Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. También es muy importante administrar nuestro tiempo y la capacidad de comprensión. Hay muchísima información que debemos manejar. Por eso, estamos haciendo conexión remota con nuestro especialista, señor Carlos Sicilia. Experto en comunicación, en creatividad e innovación. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Chévere. Pendiente de ustedes siempre. Y un saludo a toda la gente de Melodía. Mira, quisiéramos, Carlos, que nos dieras tu visión. También una visión informada con opiniones de expertos. En cuanto al manejo y la cantidad de información que existe en este momento. Y que las personas deben soportar o manejar. Bueno, mira, el problema de la sobrecarga informativa es doble. Es decir, siempre ha habido exceso de información. Y paralelo al exceso de información disponible, siempre ha habido personas que algunas se dejan abrumar y otras que no. Que saben cómo controlarse. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando en los años, principios del siglo pasado, del siglo XX, se creó la revista Selecciones. El origen de la revista Selecciones, del Reader's Digest, era precisamente que no había tiempo. Ya en ese entonces, sin necesidad de que hubiese internet, ya era imposible, técnicamente imposible, dentro de un solo país, que en este caso era Estados Unidos, hacerle seguimiento a todos los artículos de todas las revistas, a todos los artículos de todos los periódicos, a todos los programas de radio, de todas las emisoras de radio, a todas las películas que salían, a toda la música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel de texto, digamos que la revista Selecciones se hizo famosa y se convirtió en la revista más importante del mundo porque hizo un trabajo excelente con Lila Echonson Wallace y su esposo, de seleccionar precisamente lo más importante y cuál era la utilidad de la revista Selecciones. Que, ojo, no conozco nada equivalente a Selecciones hoy en la era digital y considero que es una necesidad importantísima. Bueno, y una oportunidad de negocios, entonces. Esa es tremenda oportunidad de negocios que dejo en el aire para cualquiera que quiera reeditar el enfoque de la revista Selecciones en cuanto a los medios impresos, pero en este caso, en relación a los digitales. Vamos a continuar esta conversación con el señor Carlos Sicilia luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.